La consulta popular a realizarse este 1 de agosto en México para decidir si se enjuicia a actores políticos del pasado, como son los expresidentes de la nación, podrá tener un serio problema como es el abstencionismo de participantes, ya que no hay recursos para colocar mesas receptoras en cada población, particularmente en Quintana Roo, reconoció el Instituto Nacional Electoral. De no sobrepasar el 40% de la votación, no servirá de nada esta consulta y no habrá tal proceso contra estos expresidentes y colaboradores del pasado. Debido a que no se nos proporcionaron recursos económicos al INE y con ahorros que se han podido lograr, no va a ser posible poner una mesa directiva de casilla, el equivalente de mesas de consulta popular por cada población como son tradicionalmente las elecciones. Es decir, en el pasado 6 de junio instalamos 519 casillas, ahora serán 177 mesas receptoras de la consulta popular. Es probable que sea uno de los efectos indeseables. El INE está haciendo, conforme a sus facultades y sus extraordinarios esfuerzos económicos, está haciendo esta consulta. Eso sí, podemos garantizar, va a haber una papeleta por cada uno de nuestros 291 mil 500 electores para el domingo 1 de agosto. La buena noticia que podemos dar, bueno, por ejemplo, teníamos 155 capacitadores asistentes electorales, ahora solo nos quedamos con 30, nos dio para contratar a 30 instructores asistentes de la consulta popular. Y hay buenas noticias, como siempre está Cero Junta Distrital, es fuente de buenas noticias, y una de ellas es que el día de ayer ya integramos nuestras 177 mesas receptoras de la consulta popular. Francisco Croce, flota vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 en Quintana Roo, reveló que los recursos han sido minimizados y se corre el riesgo que esta consulta popular, que costará 520 millones de pesos, sea un verdadero fracaso. Este 1 de agosto, la gente podrá salir a emitir su voto sobre si desea o no enjuiciar a estos expresidentes del país y colaboradores, lo que ha valido las críticas de juristas que consideran la justicia no se consulta y se aplica, y no se está haciendo esto en el país.